Hola, soy Irene Jiménez y bienvenidos a un nuevo video Esta cara de hormiga, así se puede ver Hace un ratito, recién me levanté, decidí hacerme una comida porque no comí nada Y lo que vamos a cocinar hoy es... Videos con Duco Saluda a la cámara Cookie 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 Así que sin más dar vueltas, vamos a empezar a cocinar Primero necesitamos claramente fideos Fideos Tengo que decir que me quedé en manga rota por comprar estas cosas desde que subió el dólar Esta vez me tengo que asegurar de que los fideos salgan bien, porque yo no gasté plata al pedo No me mires así, perra Salsa Obvio que para hacer los fideos con tuco, tengo la receta del tuco escrita en un papel Olla Vamos a llenarla de agua Verdura Para cortar la verdura Y un cuchillo que corta Ay, voy a tardar un montón ¿Se lava la cebolla? No, no No, no, no Ah Está fuerte, eh Está fuerte esto Está fuerte como yo Ah ¿Cuántas cebollas se necesita? Una cebolla Ay Esta mierda Y vamos a cortar Esto se saca Si señor Y ahora cortamos No hace falta igual porque como va a estar todo, ¿no? Triturado ¿No? Y ahora el morrón Medio de morrón Y le saqué medio pedazo de morrón Claramente No importa Esto también se saca Esto también se saca Y no me queda una mierda para comer Chicos, yo cagué Para que no sabe como mierda se pide Hay un morrón cortado La mitad de la puré ¿Listo? No importa Ajá Esto es ¿Cómo sé cuándo es por la mitad? Ay, no sé cuándo es por la mitad Lo veo Ahora sí Ajá Ay, qué sorpresión Aceite Cucharas Dos o tres cucharadas de aceite Un diente de ajo con cáscara Le mando el diente de ajo Buenísimo No lo tengo que cortar ¿Este o uno de los más grandes? No, bueno, igual el más grande no lo puedo sacar Así que ¿Cómo con cáscara? ¿Esta la cáscara o hay otra cáscara de la cáscara? Cuando está caliente Agregar la preparación Y cocinar 30 minutos Especies a gusto A gusto ¿Qué es eso? Me va a salir o salado O sin gusto ¿Entendés? No hay punto intermedio Bueno No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Y ahora cuántos fideos pongo? Ahí, decime que está bien ahí Para mí Para perder ¿Ustedes se dieron cuenta Que yo ya la acabo de cagar? O sea, se supone que los fideos No los tenés que cortar En vez de fideos largos Son fideos Por la mitad Todo no puedo O me concentro en la salsa O me concentro en qué hacer con los fideos No, bueno Sal Azúcar Una hoja de laurel No, bueno, querida No sé si tengo Pimienta Esto de tener dos ollas a la vez Es lo más complicado que hice en mi vida Ay, me olvidé de ponerle tal a los fideos Yo no lo puedo creer Era media hora Y no calcule No calcule ¿Qué? No ¿Cómo lo habrá quemado? ¿Cómo lo habrá quemado? Ay, a ver, quemarlo Bueno, pensé que me había hablado alguien Chao Era un grupo pedorro De la universidad Que encima yo ya no voy más Pero no sé por qué No salgo del grupo, ¿entendés? La pregunta es, ¿no? ¿Cómo saco un fideo? Los cortaste a todos, ¿entendés? Porque si los cortas Entonces es más difícil Que se sostengan en el Hasta de duro Quiero llorar Ay, veo humo Veo humo Y no sé de dónde Ay, no sé si pasó media hora No pasó media hora ¿Por qué no me fijé el horario? No A ver A ver, pará Ah, quedaron durísimos Ok Ha llegado la hora Llegó la hora de probar Estos fideos A ver si ya estoy En condiciones de ir a Masterchef No, basta Bueno, tampoco son como Los de mi mamá, ¿no? Claramente Pero para sobrevivir Está bien, está perfecto Degustación, por favor Ojo con la cara que haces Cookie Comelo Comelo, mi amor Comelo Comelo Comelo